Vamos a empezar a grabar, ok, nos hemos quedado acá en la batalla contra Rumpel, ahora creo que ya podemos volver, ya aquí ya todo está listo. Ahora sí podemos regresar, mensaje de la princesa Peach, ok. Se refería a mis raptores, el espíritu de un demonio, ya. Ok. Tengo 9. Este también está bastante bueno, bastante útil. Potenciar el ataque del compañero. Busca corazón, tras el combate aparece más corazón a lo habitual, busco objetos. Oye, mira, este me gusta bastante. Y esta es relajación. A ver. Este es el combate parece más objeto de lo habitual, ya, vamos a buscar. No, fuerza compañero. Carga. No, pues es que tengo unos que verdaderamente me gustan, entonces. Por lo menos, bueno, este de esa altura acá no... No me ha parecido muy útil todavía. Carga, podría quitar el de carga. A ver. Este es para los hechizos. Todavía no. Todavía no. ¿Por dónde aparezco acá? Creo que tenga el pueblo. Sí. No hay nada que ver todavía. No hay nada que ver todavía. No, por aquí aparecimos nosotros Así que no debería ser por acá ¿Qué era? No me acuerdo Más hechizos A ver Más hechizos No, aquí no está La puerta milenaria no está ahí Ah, se me perdió otra vez Ah, aquí era, creo Sí No, aquí no está Ahora tenemos que ir hacia dónde Ah, buenísimo ya Ahora volvemos directo No, 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 no Rompiendo la cuarta pared Ya No, 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 no Ya Vamos a prepararnos para el regreso del espíritu Ya Isla Trópico Y ahorita vamos para el puerto Vamos a ver si podemos aumentar el poder de uno de ellos Vamos a ver Ok Vamos a ver que tienen que decir unos Luigi La nueva Carreronia Como te voy a retirar esto es un poco larga Llegará la nueva Carreronia Nos sorprendió un gran estruendo Al parecer en la isla se celebran carreras Primero un fragmento de brujera milagrosa Me inscribí en la carrera conseguir la primera posición en la parrilla de las tareas fue fácil Se le disparó como rayo y la carrera fue intensa Al final fue el único que quedó en la pista y ganó la carrera Si da música No gracias A ver 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 No estoy cansado No estoy cansado ¡Gracias! ¿Qué más se puedo preguntar? El menú que faltaría Ah, sí Ya, pero... No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No... Bueno, pues voy a hacer el segundo. No sé si es appropriately. No sé si es así o no. No sé si es así o no. No sé si es muy bien. No sé si. Yo soy. No sé si. Oh, qué. Let go, Tess. Ah, estátando, El rey de los piratas protege la isla y ataca a quien se acerque. El rey de los piratas protege la isla y ataca a quien se acerque. El rey de los piratas protege la isla y ataca a quien se acerque. Ok. 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 No voy a estar ahí, perro. No, este no dice más nada, y una zona este de la ciudad, la primera casa es el muro. Te va a volver. No, por acá no es Esa no es, ahí las cocineras Debería ser esto entonces No, ahí vas No, si es aquí, si es aquí Si es aquí Bueno, por acá no eres Ok, ahora continuamos Voy a pasar por allá Ok Vamos a seguir hasta acá Nos caemos A ver qué hay por aquí No, 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 no ¡Gracias! Bueno, vamos a seguir por acá. Ah, vale. ¿Quién es? Vamos a ver qué nos tiene que decir. A ver, lo cual es el nuevo juego. El tesoro abigatelario. Mmm, ya. Vamos a ir capitulando todo lo de... Bueno, por los momentos no. Si, si. Si, si. A ver si, si... A ver si. No, no, no. Me llamó la cosa de su casa. Vamos a ver. Vamos a ver. La verdad es porque quieren que vuelva a surcar los mares. Vamos a ver. La guarda azul regresó con paciencia. 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 Vamos. Y aquí empieza el otro barco. Y aquí está el otro barco. en la parte de la parte de la parte de la parte de abajo ¡Hu! 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 A ver... Barra ese de tubo. No, 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 no. Para que no puedes tener ningún problema y de duda mi hijo, veterano me engañe. ¡Hu! 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 ¡Oh! ¡Qué mal! no sé cómo llegué aquí pero al recorrer conocimiento me encontraba en esta isla llegaron todos a la isla esto nos permitirá sobrevivir algún tiempo de estar en la isla comenzamos a construir un refugio han pasado tres días por fin logramos terminar construir refugio la isla trópico marqué por aquí ah guaca qué eso bró y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.